Santa Gertrudis es una de las grandes místicas de la Edad Media. Sus obras contribuyeron a la difusión del culto al Sagrado Corazón. Actualmente, las órdenes y congregaciones monásticas de regla benedictina promueven su declaración como doctora de la Iglesia. Nos encontramos en Hinojo, una zona netamente rural en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Aquí se encuentra el monasterio Madre de Cristo, donde residen las hermanas de clausura y contemplación, pertenecientes a la orden cisterciense. Acompáñennos para conocer más y profundizar en la espiritualidad de Santa Gertrudis de Gelfta. De tal manera la escogí para morar en ella, que veo con gran gozo todo lo que los demás aman en ella, y que alegra mi corazón. Santa Gertrudis es una de las místicas más notables que ha influido mucho en la historia de la espiritualidad cristiana. Fue llamada La Grande por su talla cultural y evangélica. Benedicto XVI dice que es una de las místicas más famosas. Hoy quisiera hablar de Santa Gertrudis, única mujer en Alemania que ha recibido por su talla cultural y evangélica el apelitivo de mania o grande. De sus orígenes tenemos pocas noticias. Nació en el año 1256. En el monasterio de Gelfta, bajo la guía de grandes místicas como Matilde de Akeborn o Matilde de Magdeburgo. Se conoce la fecha de su nacimiento, pero no se conocen ni sus padres ni el lugar exacto de su nacimiento. Se sabe que nació en la región de Sajonia, que era el reino de Germania en aquel momento y hoy es Alemania. Pero no se sabe el lugar exacto de su nacimiento, ni su apellido ni su origen familiar. Pudo haber sido huérfana o de condición servil o hija ilegítima. En todo caso, en las crónicas del monasterio existía algún motivo por el que era conveniente silenciar su origen. Adquirió una esmerada educación filosófica, literaria y musical. Destacando entre sus hermanas de comunidad por su inteligencia y sabiduría. A los 25 años de edad, tuvo una visión de Cristo adolescente, que la tomaba de su mano. A partir de ese momento, su vida de intimidad con el Señor se acentúa. Cuando ella está casi por cumplir 26 años, por medio de una visión, donde se encuentra con Cristo resucitado, que se le presenta en la forma de un joven, y le pregunta por qué ella está angustiada, si es acaso que le falta un consejero. Y él le promete salvarla y liberarla, y llenar su vacío interior. Abandona los estudios profanos para consagrarse totalmente a los teológicos en la observancia monástica a pasos de una vida que ella define como negligente, una duplicaria intensa, mística y de excepcional ardor misionero. Santa Gertrudis tenía plena confianza y su corazón no vacilaba ni en las adversidades ni en las prosperidades, sino que todo lo remitía al corazón de Jesús y la gran conciencia de su pobreza de méritos, de su pobreza de capacidades, de su impotencia para hacer el bien, todo eso a ella no la abatía, no le hacía perder la esperanza, no le hacía decaer el ánimo, sino que todo lo confiaba al corazón de Jesús que está abierto de par en par para nosotros, para que nosotros extraigamos de él raudales de amor. Comienza entonces a escribir y a divulgar las verdades de la fe con claridad y sencillas. De este periodo se han conservado obras como el heraldo de amor divino o las revelaciones y los ejercicios espirituales, auténtica joya de la literatura mística. Murió en torno al año 1301. Una de las enseñanzas de Santa Gertrudis para nuestra vida espiritual es la confianza. La confianza ilimitada de que todo lo que sucede en nuestra vida el Señor lo permite con su misericordia y con su poder para nuestro bien. Y que confiando enteramente en nuestra pobreza y nuestra miseria, a su poder y misericordia, a su bondad y a su ternura, Él nos saca adelante y nos va guiando en la vida para realmente alcanzar aquello que nos hace felices, que es el amor y la presencia continua del Señor en nuestra vida y el poder vivir bajo su mirada, con un sentido de fe, todo acontecimiento, sea bueno o sea malo. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Sus grandes argumentos y sus revelaciones acerca del Sagrado Corazón de Jesús tiene mucha importancia en la historia de nuestra fe Sobre este tema está dictando un curso para unas pocas personas la hermana Ana Laura Forastieri que es una hermana que reside en la Trapa de Hinojo nosotros vamos a conversar con ella y con algunos de los participantes del curso que van a tener que darnos seguramente su testimonio acompáñenme ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Estamos difundiendo en nuestro país y en toda América Latina la devoción a Santa Gertrudis porque es una monja de la tradición benedictino-cisterciense a la cual pertenecemos los trapenses los dos monasterios trapenses que hay en Argentina el monasterio de Azul donde estamos y el monasterio de Hinojo al cual yo pertenezco que es la comunidad femenina nuestra orden junto con la orden benedictina y con la orden cisterciense ha decidido proponerla como doctora de la iglesia doctora de la iglesia son algunas santas y místicas que tienen una enseñanza muy vigente y actual para el mundo de hoy entonces nuestra orden piensa que Santa Gertrudis tiene un mensaje que llega al mundo de hoy y que es importante que sea reconocido porque es una enseñanza que tiene capacidad de generar un encuentro con Cristo y de renovar nuestra fe Santa Gertrudis la Grande fue una religiosa de clausura virgen y vidente del sagrado corazón de Jesús Santa Gertrudis es la primera que tiene visiones respecto del sagrado corazón de Jesús en ella la devoción al corazón de Jesús recién empieza y está muy unida a la devoción a la pasión y a la devoción a la Santa Llaga y deriva de la liturgia no es una devoción aislada esta religiosa poseía una gran cultura filosófica y literaria que destacó por su don de contemplación ella sigue en el monasterio era de origen benedictino por más que la espiritualidad es más cisterciense todos conocemos la regla ora et labora o estudia, reza y trabaja y Santa Gertrudis le agrega et legere o sea, estudia o sea, lee la palabra de Dios y estudia y de pronto ella dice si no puedes rezar no puedes trabajar y no puedes estudiar consuela eso es lo que ella nos dice consuela Santa Gertrudis Santa Gertrudis tiene como misión del Señor ser la mensajera de la divina ternura ser la mensajera de la misericordia divina Santa Gertrudis se adelantó a su tiempo en ciertos puntos como la comunión frecuente la devoción a San José y la devoción al Sagrado Corazón con frecuencia hablaba del Sagrado Corazón con Santa Matilde y se cuenta que en dos visiones diferentes reclinó la cabeza sobre el pecho del Señor y oyó los latidos de su corazón la iconografía ha identificado a Santa Gertrudis por un símbolo propio de ella que es el que la distingue de otras santas cuando nosotros entramos a una iglesia y vemos varias santas realmente hay muchas monjas santas lo que la distingue de Santa Gertrudis es que ella tiene el corazón visible en el pecho y dentro del corazón muchas veces tiene a Jesús un niño Jesús y esto es porque el Señor eligió su corazón para habitar y eligió su corazón como un lugar de encuentro con Jesús el fiel que venera a Santa Gertrudis a través del corazón de Gertrudis llega al corazón de Jesús por fuera su vida era la de una monja benedictina sencilla como las demás su caridad sin límites abarcaba a todos tanto a los ricos como a los pobres a los letrados como a los comunes al monarca en su trono como al campesino en su parcela se manifestaba en una tierna compasión hacia las almas del purgatorio en un gran anhelo de perfeccionamiento en las almas consagradas a Dios nuestro mundo es un mundo muy herido es un mundo que está muy herido en la condición humana y reacciona con violencia porque en realidad está pidiendo consuelo y curación y bueno Santa Gertrudis nos testimonia que el Señor está cercano a nosotros y que con cada persona Él quiere tener una relación de intimidad y quiere transformar a cada persona progresivamente para que llegue a la plena unión divina nosotros estamos los dos en la Academia Nacional de Ciencias en la sección de estudios medievales que dirige Ricardo y lo interesante es que tenemos un grupo de reflexión mensual y este año nos dedicamos a la tradición mítica medieval tomamos a Santa Gertrudis la época moderna está sometida de algún modo a la razón esa racionalidad construyó instituciones y demás cosas que ya llegan a su fin hay que buscar entonces cosas nuevas en la historia de la filosofía del pensamiento queda un gran bache que es la edad media hasta el siglo XIII fundamentalmente la vida que hay ahí presente esa época vital es lo que de algún modo podría generar un nuevo pensamiento para que el hombre descubra esperanzas y una desesperanza que lo mantiene tiene un mensaje muy actual para el mundo de hoy de hecho el Papa nos está hablando de la divina ternura de que Dios es tan nuda de que el Señor se acerca a nosotros con caricia que nos mima, nos busca como un padre nos consuela como una madre a su hijo es esta idea que tiene Santa Gertrudis tan profunda y tan linda de que el Señor Jesús nos cura a través de la herida que nosotros mismos tenemos y que el Espíritu viene como paloma y haces unido en el hueco de la roca que es como nuestra propia herida ahí es donde trabaja y donde haces unido el Espíritu y ese es en definitiva el corazón que se pone de manifiesto en la obra de Gertrudis Santa Gertrudis en primer lugar nos transmite a un Cristo cercano a un Señor cercano muy atento a nuestras necesidades vitales y a nuestra vida cotidiana y al mismo tiempo ella nos transmite una gran unión con la divinidad nosotros hemos perdido en nuestro tiempo el sentido de lo sagrado y Santa Gertrudis nos transmite el sentido de que toda la vida por gestos más sencillos que sean es una oportunidad, un canal para unirnos a Dios de la vida Gracias por ver el video. De tal manera la escogí para morar en ella, que veo con gran gozo todo lo que los demás aman en ella y que alegra mi corazón. Yo la guardé, es sobre mi. Yo la guardé, es sobre mi. Yo soy la causa de su amabilidad. Yo la guardé, es sobre mi. Yo la guardé.